hola amigos como estamos guerreros casi todo hemos hecho bien ahora nos dirigimos a la laguna cachu cachu terminando la segunda ruta y a la tercera no a la última ruta vamos acá nos dirigimos ya a la laguna a ver veamos cómo está la laguna por acá por acá la entrada acá está la subidita wow está llenecita la laguna qué bacán mírenlo qué preciosa laguna qué bien a su lo máximo guerreros tenemos para más tarde todavía tenemos hasta la noche caminando ahí nos vemos amigos